Capítulo 9 del libro de Marcos. Les decía también. Yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva, a ellos solos, aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús. Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube. Este es mi hijo amado, escuchadle. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el hijo del hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí que era eso de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaban. ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les contestó. Elías vendrá primero y restablecerá todo. Más, como está escrito del hijo del hombre que sufrirá mucho y que será después. Capítulo 10 del libro de Marcos. Y levantándose de allí iba a la región de Judea, y al otro lado del Jordán, y de nuevo vino la gente donde él y, como acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, preguntaban. ¿Puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió. ¿Qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron. Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo. Teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ya en casa, los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo. Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le presentaban unos niños para que los tocara. Pero los discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo. Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como... Capítulo 11 del Libro de Marcos. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfaje y Betanía, al pie del Monte de los Olivos, envía a dos de sus discípulos. Diciéndoles. Id al pueblo que está enfrente de vosotros, y no bien entréis en él, encontraréis un pollino atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice. ¿Por qué hacéis eso? Decid. El Señor lo necesita, y que lo devolverá enseguida. Fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta, fuera, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron. ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos les contestaron según les había dicho Jesús, y les dejaron. Traen el pollino donde Jesús, echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros, follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían, gritaban. Osana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que viene, de nuestro padre David. Osana. En las alturas. Y entró en Jerusalén, en el templo, y después de Ops. Capítulo 12 del libro de Marcos. Y se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores, y se osentó. Envió un siervo a los labradores a su debido tiempo para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña. Ellos le agarraron, le golpearon y le despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió a otro siervo. También a este le descalabraron y le insultaron. Y envió a otro y a este le mataron. Y también a otros muchos, hiriendo a unos, matando a otros. Todavía le quedaba un hijo querido. Les envió a este, el último, diciendo. A mi hijo le respetarán. Pero aquellos labradores dijeron entre sí. Este es el heredero. Vamos, matémosle, y será nuestra la herencia. Le agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. No habéis leído esta escritura. La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Fue el señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente, porque habían comprendido que la parábola la había dicho por ellos. Y dejándole, se fueron. Y envían donde él a algunos fariseos y herodianos, para casarle en alguna palabra. Vienen y le dicen. Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo. ¿Por qué me tentáis? Tráedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y les dice. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron. Del César. Jesús les dijo. Lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios, a Dios. Y se maravillaban de él. Se le acercan unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaban. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran siete hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer. Jesús les contestó. No estáis en un error precisamente por esto, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, como Dios le dijo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Acércose uno de los escribas que les había oído y, viendo que les había respondido muy bien, le preguntó. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó. El primero es, escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y, con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba. Muy bien, maestro. Tienes razón al decir que, él es único y que no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo. No estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Jesús, tomando la palabra, decía mientras enseñaba en el templo. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David. Capítulo 13 del libro de Marcos. Al salir del templo, le dice uno de sus discípulos. Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Jesús le dijo. ¿Ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los olivos, frente al templo, le preguntaron en privado Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Dinos cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse. Jesús empezó a decirles. Mirad que no os engañe a nadie. Vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigáis hablar de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambre. Esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Pero vosotros mirad por vosotros mismos. Os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y compareceréis. Ante gobernadores y reyes por mi causa, para que deis testimonio ante ellos. Y es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todas las naciones. Y cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de qué vais a hablar, sino hablad lo que se os comunique en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Pero cuando veáis la abominación de la desolación, erigida donde no debe, el que lea, que entienda, entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en el terrado, no baje ni entre a recoger algo de su casa. Y el que esté por el campo, no regrese en busca de su manto. Hay de las que estén encinta o creando en aquellos días. Orad para que no suceda en invierno. Porque aquellos días habrá, una tribulación cual no la hubo, desde el principio de la creación, que hizo Dios, hasta el presente, ni la volverá a ver. Y si el Señor no abreviase aquellos días, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos que Él escogió, ha abreviado los días. Entonces, si alguno os dice, Mirad, el Cristo aquí miradlo allí, no lo creáis. Pues surgirán falsos cristos y falsos profetas, y realizarán señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, a los elegidos. Vosotros, pues, estad sobre aviso. Mirad que os lo he predicho todo. Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprende de esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que él está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Más de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento. Al igual que un hombre que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que vele. Velad, por tanto, ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al cantar del gallo, o de madrugada. No sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Capítulo 14 del Libro de Marcos Faltaban dos días para la Pascua y los asimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Pues decían. Durante la fiesta no, no sea que haya alboroto del pueblo. Estando él en Betanía, en casa de Simón el Leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Había algunos que se decían entre sí indignados. ¿Para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de trescientos denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús dijo. Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena en mí. Porque pobres tendréis siempre con vosotros y podréis hacerles bien cuando queráis. Pero a mí no me tendréis siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo os aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva, en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces, Judas Iscariote, uno de los doce, se fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo ellos, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él andaba buscando cómo le entregaría en momento oportuno. El primer día de los asimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen sus discípulos. ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces, envía a dos de sus discípulos y les dice. Id a la ciudad. Os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle. Y allí donde entre, decida el dueño de la casa. El maestro dice. ¿Dónde está mi sala, donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él los enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y al atardecer, llega él con los doce. Y mientras comían recostados, Jesús dijo. Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno tras otro. ¿Acaso soy yo? Él les dijo. Uno de los doce que moja conmigo en el mismo plato. Porque el hijo del hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el hijo del hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo. Tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo. Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vida hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dice. Todos os vais a escandalizar, ya que está escrito. Heriré al pastor y sed. Capítulo 15 del Libro de Marcos Pronto, al amanecer, prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo el sanedrín y, después de haber atado a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntaba. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió. Sí, tú lo dices. Los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle. ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió ya nada, de suerte que Pilato estaba sorprendido. Cada fiesta les concedía la libertad de un preso, el que pidieran. Había uno, llamado Barrabás, que estaba encarcelado con aquellos sediciosos que en el motín habían cometido un asesinato. Subió la gente y se puso a pedir lo que les solía conceder. Pilato les contestó. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que dijeran que les soltase más bien a Barrabás. Pero Pilato les decía otra vez. ¿Y qué voy a hacer con el que llamáis el rey de los judíos? La gente volvió a gritar. Crucifícale. Pilato les decía. ¿Pero qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron con más fuerza. Crucifícale. Pilato, entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuera crucificado. Los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio y llaman a toda la cohorte. Le visten de púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñen. Y se pusieron a saludarle. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacan fuera para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Sirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Ruzo, a que llevara su cruz. Le conducen al lugar del Golgota, que quiere decir, Calvario. Le daban vino con mirra, pero él no lo tomó. Le crucifican y se reparten sus vestidos, echando a suerte saber, que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando le crucificaron. Y estaba puesta la inscripción de la causa de su condena, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo. Eh, tú. Que destruyes el santuario y lo levantas en tres días. Sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos junto con los escribas diciendo. A otro salvo y a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, el rey de Israel. Que baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. También. Capítulo 16 del libro de Marcos. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas otras. ¿Quién nos retirará a la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada. Y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice. No os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron. Pero oíd a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto, se apareció, bajo otra figura, a dos de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicarse o a los demás, pero tampoco creyeron a éstos. Por último, estando a la mesa los once discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará. El que no crea, se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas. Agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban.